Esta semana es el momento de las altcoins y vamos a ver en pantalla por qué decimos esto. Bitcoin los últimos dos días se queda totalmente parado, 24, 48 horas, sin hacer nada. ¿Dónde? En el área de valor principal, una zona donde es normal estar lateralizando. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Por el otro lado, que la dominancia de Bitcoin se estaría perdiendo precipitadamente. En este caso no es que se esté perdiendo y las altcoins se estén disparando como unas locas, sino que lo que están haciendo es intentar recuperar lo que Bitcoin no habría perdido y que ellas en la caída sí han tenido un buen tropiezo. Para que entendamos por qué está saliendo ahora mismo fortaleza, vayámonos rápidamente a Coin Analyze, miremos cómo están los deltas de spot, cómo se están comportando los movimientos tendenciales, el spot en el precio. Y lo que vemos es algo bastante interesante. Tenemos caída y después tenemos un pequeño rebote al área central, como hemos visto, el área de valor principal. Por un lado en el spot tenemos esa caída que culminaba ya con este último parón que tuvimos en la parte baja y que después de este rebote que teníamos, hemos tenido una pequeña subida en el spot. ¿Qué es lo que ocurría después de esto? Que mirad, aquí estamos totalmente laterales y por el otro lado están vendiendo en el spot. ¿Qué quiere decir, señores? Para que lo entendamos rápidamente desde casa. Ahora mismo este último movimiento de Bitcoin que hemos tenido hacia el alza, desde los 60.000 hasta los 66.000 dólares, esta área de valor principal, estaría peligrando. Tendría bastante problema porque, como estamos viendo, tenemos divergencias bajistas. Por un lado, laterales en el precio y por el otro lado estamos tirando en el spot. Están vendiendo por el otro apartado y lo que estaría holdeando al precio, pues habría que ver lo que es. Recordar que el indicador que veis por pantalla, esta línea blanca que nos muestra el CVD, los deltas del spot, este delta significa órdenes a mercado. Las órdenes límite no están en el indicador, no se muestran. Con lo cual, cuando nosotros tenemos este tipo de mechazos que hemos tenido por las partes bajas, que en los 60.000 sabíamos que había barreras, al igual que anteriormente en la zona de los 70.000 había también barreras alcistas, estas barreras, cuando se ejecutan y cuando aquí se han puesto a comprar y aquí se han puesto a vender, no lo vemos reflejado en este indicador. Para que lo tengáis en cuenta, que no es una precisión increíblemente óptima para entender qué es lo que está pasando, pero sí nos da una pequeña ayuda de si una tendencia es buena o no. Recordar, este indicador funciona principalmente en las tendencias. ¿Por qué? Porque cuando estamos laterales, en las lateralizaciones, la gente suele comprar con órdenes límite, con órdenes que se van dejando puestas en precios que les interesan. Mientras que cuando lo que estamos haciendo es, por el otro lado, subir, como hemos subido en anteriores ocasiones, ahí ya sí es necesario que el spot haga su estrago. Entonces, en estos momentos, lo que tenemos para Bitcoin es esta divergencia. Todo este movimiento que hemos tenido alcista, que ha subido el precio, unos 6.000 dólares, un 10%, pinta feo. Yo lo dejaría ahí, pinta feo. Pinta que vamos a estar lateralizando por una parte baja algo más de tiempo al menos. Entonces, podríamos ver, debido a este indicador, un pequeño retroceso a una zona de los 63.000, 62.500 dólares, para ver luego lo que acaba ocurriendo, si estas divergencias se acaban quitando o no se acaban quitando. Así que la gente que está operando Bitcoin, ahora mismo, este último movimiento alcista, que tenga bastante más cuidado. Pero hemos venido el día de hoy, que me estoy entreteniendo, a hablar sobre las altcoins. Y es que si, por ejemplo, cogemos a la segunda altcoin más importante, hablamos de Ethereum, mirad lo que está pasando por pantalla. Cuando nosotros cogemos el spot, estaría ocurriendo todo lo contrario. En este caso, seguiría Bitcoin con cuando cae, él cae, y ahora habría hecho el suelo que tenemos por pantalla, pero la diferencia está en que Ethereum, y prácticamente, ahora lo vamos a ver por pantalla, todas las altcoins están subiendo, copiando a Bitcoin, teniendo algo más de fortaleza, pero el spot suyo, miradlo por pantalla, estaría respetando esta tendencia. Estaría tanto por sentado que lo que quieren hacer es recuperar niveles más altos. Con ello, ahora mismo, si alguno de vosotros piensa en hacer largos, que pretenda o tenga algo más de intención en hacer largos en altcoins antes que en Bitcoin. O al menos eso es lo que nos está diciendo en corto plazo, que tiene bastante mala pinta. Y es que si nosotros nos vamos a gráficos diarios de Bitcoin y el resto de altcoins, vemos una cosa. En estos momentos, Bitcoin está en el área promedio, en el área media de todo el movimiento que han tenido durante los últimos meses. Estamos hablando del WPOC, los 67.000 dólares. Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Ethereum, vemos que todo cambia. Tenemos una lateralización con unos máximos en la parte alta, y que, habiendo estado lateralizando por esta zona, un área de valor predominante o media en la zona, aquí lo tenemos de los 3.500 dólares. Sería el área más predominante. Tendría algunas más abajo, pero esta sería como su zona, que equivaldría a lo mismo que habría pasado con Bitcoin. Como estamos viendo, Bitcoin lateraliza en su área de valor principal, y Ethereum se mantiene un 7,3% debajo de toda esa lateralización. Es que las principales altcoins que están subiendo el día de hoy, por ejemplo, os enseño ahora mismo por pantalla a FET en un gráfico diario, estarían también intentando atacar esta área de valor, que como veis, aquí lo tendría en los 2,6 dólares, que ahora mismo ya estaría tocándolo. Aquí tenemos a CHZ, que lo que está también buscando es una parte media de todo el rango anterior, para buscar, digamoslo así, rebotar toda la caída de un 30 o un 40% que han tenido. Por ejemplo, otro más, Solana, toda la caída y el rebote que habrían tenido, ni siquiera le estaría poniendo a la mitad del rango del que estamos hablando. Con ello, ahora mismo es normal ver algo más de debilidad, aunque no es debilidad por parte de Bitcoin, sino ver algo más de fortaleza en las altcoins. ¿Por qué? Porque tenemos que el dinero en estos momentos está rotando a una altseason, si queréis llamarlo, porque parecería una mini altseason, tampoco habría que llamarlo como una locura, por una y simple llana razón. Los inversores están viendo que pueden conseguir más beneficios en las altcoins que en Bitcoin en estos momentos. ¿Por qué? Porque Bitcoin está en una parte media, totalmente lateralizando, y en el resto de altcoins tienen la oportunidad de subirlo a niveles más altos hasta una zona de precios que obviamente les va a aportar más rentabilidad. Así, lo han dejado ya caer durante la última semana, porque como estáis viendo, llevamos unos 11 días bajando la dominancia de Bitcoin, en este caso un 4%. En estos momentos, recordad que la dominancia de Bitcoin no ha parado de subir, no ha hecho ningún cambio de estructura desde octubre de 2022, cuando se encontraba en un 40%. Desde entonces, Bitcoin ha estado tomando la delantera en todo momento. ¿Y qué es lo que estamos hablando de un cambio de estructura? Lo he comentado ya en más de una ocasión, pero significa que todos los máximos y los mínimos cada vez son más alcistas. Y como estamos viendo, en todo momento esto ocurre singularmente. Ahora mismo, haciendo un nuevo máximo de esta dominancia de Bitcoin, seguimos en una tendencia alcista. ¿Qué es lo que se necesitaría para empezar a rotar? Para empezar a pensar en, podemos tener un alcista en un cambio de estructura de estar alcista en Bitcoin a estar alcista en las altcoins. Lo que necesitaríamos, señores, es que al menos, a intentar romper la zona de los 51% de dominancia de Bitcoin, para intentar, después de haber roto la zona de los 51% y haciendo así un mínimo más abajo de la anterior, que haga el máximo, obviamente, que le corresponde más abajo de la anterior para empezar ya a ver una real y sincera altseason. La gente que está promulgando que vamos a tener un altseason y que nos vamos a ir to the moon y que van a hacer un 100x diferentes altcoins, señores, el que está haciendo las 100x en estos momentos es Bitcoin, el único que ha estado subiendo. Si has conseguido un altcoin que ha subido mucho, hay otras muchas que no han subido nada. Has tenido así la suerte de que ese proyecto se esté comportando de una manera mejor que el mercado, mejor que el promedio. Con esto a mí me tendréis ya hablando de un altseason algo más importante, algo más que llame la atención, cuando lo que tengamos sea lo que hemos dicho, un cambio de estructura mínimos más bajos y máximos más bajos. En el momento que tengamos un zigzag que haga exactamente lo que estáis viendo por pantalla para los próximos meses, que puede llegar a ocurrir, que ha ocurrido en anteriores bull rams, en ese momento es cuando ya vamos a poder empezar a hablar de que hay que comprar todo lo que podamos en altcoin. Eso no quita, que como hemos hablado hace un segundo, en un gráfico horario, Bitcoin no esté pintando nada bien. Sinceramente, mirad cómo se estaría comportando, poco a poco se va aplanando la subida y por el apartado, en este caso que lo estamos viendo del spot, pues no estarían ni comprando la subida. Bitcoin tiene pinta a que va a estar lateralizando o tonteando, digámoslo así más, entre la zona de precios de los 66.000 y los 63.000 dólares, al menos por más tiempo. Salvo que en esta misma semana, en la que nos encontramos ahora, tengamos un movimiento alcista atroz, que supere con fuerza la zona de los 68.000 dólares. Si eso pasase, pues cambiaría el escenario. Por ahora, sinceramente, ya estamos viendo que ha perdido fuerza. Mientras que por el otro lado, tenemos a las altcoins que quieren recuperar algo de protagonismo, teniendo en cuenta que gran cantidad de estas altcoins en las anteriores semanas, con las caídas que hemos tenido de Bitcoin, han caído más de un 50%. Ahora, vamos a ir con algo interesante de Bitcoin, ¿vale? Lo he dejado al final, pero para el largo plazo nos puede dar una buena señal, y es que los largos de Bitfinex, ya sabéis que existe un indicador que nos mide el porcentaje de largos de Bitfinex y el porcentaje de cortos de Bitfinex, y cuando ya han creado este indicador, que nos avisaría, podemos decirlo así, cuando Bitfinex se está poniendo alcista o cuando Bitfinex se está poniendo bajista. Recordad que este exchange es principalmente operado por ballenas y por Tether. La gente que imprime USDT son los mismos que controlan el exchange de Bitfinex. Con esto dicho, ¿qué es lo que se está observando ahora mismo, señores? Lo vemos por pantalla. En estos últimos días, en estas últimas horas, se habría visto un incremento gigantesco de largos por parte de Bitfinex. Se están poniendo muy, muy alcistas. Recordad las anteriores veces, tenemos en verde que ha ocurrido este tipo de movimientos y sobre todo, interesante ver, no estos tres movimientos que, digámoslo así, avisaban tarde, porque si nos fijamos justo cuando está la subida y cuando Bitfinex estaría haciendo el movimiento, pues más o menos se irían a la par, sino que lo que nos tiene que interesar principalmente es cuando Bitfinex se pone alcista y compra muchísimo y el precio está lateral. Mirad en pantalla, cuando nos encontramos justo después del halving, en la zona de los 40.000 dólares, 38.500 fueron los mínimos en las que Bitfinex, toda esta gente, todas estas ballenas se ponían a comprar a saco, mientras que por el otro lado, el precio estaba lateralizando. Al final concluía con una subida de prácticamente un 40%. Ahora mismo estaríamos teniendo exactamente el mismo escenario. Tenemos a los compañeros de Bitfinex comprando, mientras que el precio prácticamente estaría, a ver, no subiendo como un loco, tampoco lateralizando, pero se asemeja mucho más a esta ocasión en la que el precio prácticamente no tenía movimiento y se encontraba dentro de un rango. Y es que aparte de ver este gráfico, durante los últimos días podemos ver por pantalla, Bitfinex habría tenido una discrepancia en los precios bastante alarmante. En los precios del spot, y este es el dato que quiero que entendáis todos, observar como si tú quieres comprar Bitcoin a spot en Coinbase, en Binance, Deribit, BitMEX, etcétera, que serían los principales agentes para comprar en spot, tenemos a Bitcoin en la zona de los 66.500. Esto es una foto sacada. Mientras que por el otro lado, aquí tenemos a Bitfinex en los 66.640. 100 dólares de diferencia. Un premium de 100 dólares. ¿Qué quiere decir que hay un premium de 100 dólares? Que desde ese exchange están comprando tanto, tanto, tanto Bitcoin que la gente que hace arbitraje, que intenta ir mediando los precios para que todo el mundo sea igual, no da abasto de toda la potencia compradora que se está llegando a ver en el precio. Con todo esto dicho, chicos, veremos cómo acaba. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Recordad, el jueves tenemos vídeo, se me ha olvidado comentarlo al principio, pero ya sí, en el vídeo de mañana le damos un toque y también lo avisamos por Telegram. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!